Entidades captadas en un cine en Santo Domingo de los Áchilas, pirámides que aparecen en el cielo de Atacames, fantasmas que observan desde otra dimensión a una familia en Guayaquil y la leyenda de los huéspedes muertos en un hotel en Venezuela. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Fotografía registrada por Samira Alarcón en un cine de Santo Domingo de los Áchilas. Su objetivo, nos cuenta, era subir su estado a las redes sociales. Nada más, sin embargo, y sin que lo advirtiera, logró captar una sombra. Está de rodillas y a la altura de sus manos se ve una especie de criatura luminosa, con sus alas extendidas. Julio César Osorio nos escribe desde Venezuela. Para él fue una sorpresa identificar en las cortinas del hotel en donde se hospedaba la silueta de una mujer. En esta fotografía hay algo que no está bien, y tiene que ver con la presencia de un inquietante ser que observa a la esposa de Alex Alvarado y sus hijos. Lo hace sin que ellos se den cuenta, desde lo que parece ser un espejo que seguramente conecta con otra dimensión. Atentos con este video. Fue captado por las cámaras de seguridad, instaladas en una clínica de diálisis de la ciudad de Guayaquil, y el fenómeno en cuestión tiene que ver con la manifestación de un fantasma. Lo repetiremos nuevamente. Impresionante, ¿verdad? Jorge Chiluisa nos envía una imagen muy interesante. Fue registrada en una cascada en Bucay, y nadie de los presentes en aquel lugar entiende que pudo haber sucedido. Lo cierto es que allí, en medio de las rocas, se puede identificar claramente el rostro de una mujer. Un hermoso atardecer en Atacames, captado por Estefano Ortega, y un fenómeno muy interesante, una pirámide perfectamente delineada en el horizonte. Para Maricel Ardila de Zangolquí, resulta inevitable no pensar en una manifestación divina, cuando mira el rostro, que apareció sobre un corazón tallado en una pepa de durazno, que puso en este collar. Y si de situaciones curiosas hablamos, miren como esta motocicleta se mueve de la nada. El inusual hecho ocurrió a medianoche, en un parqueadero del norte de Quito, y Armando Pérez fue quien envió el video. ¿Qué tipo de criatura se manifiesta a espaldas de la familia de Jesús Bolaños, mientras celebraba un cumpleaños en Costa Rica? No lo saben con exactitud, pero es lo suficientemente escalofriante como para no tomarlo en cuenta. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico, americavive.com. Con un solo clic síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más en la sala de la televisión.